Para recordarlo Alberto, para que los chicos también levanten un poco el ánimo, porque toda la comunidad educativa está tristísima por esta injusticia. Alberto era un chico feliz, acá en la escuela era contenido, era bueno, era muy responsable, cálido, siempre con una sonrisa. Fue una injusticia terrible, también que es violencia que hay en la sociedad, no es que se lo hicieron a él, pero queríamos recordarlo, y también mañana vamos a hacer una marcha en tribunales, entonces para invitar también a todos los que puedan, para recordarlo y pedir justicia por lo que le pasó a nuestro alumno. ¿A qué hora va a hacer la marcha? Va a ser a las 10 en tribunales. Vamos a recordar lo que pasó con Alberto, ¿no? Sí, el fin de semana este no, sino el anterior. Él era un chico que nació y creció en zona sudoeste, pero hace muchos años vivía acá a dos cuadras de la escuela. Sigue teniendo familiares en un barrio municipal, y estaba en casa de una abuela, tiene tíos, primos, y estaba jugando al fútbol con unos amigos, y de repente fue el vehículo que apareció, a los tiros, y bueno, terminó con el asesinato de él. Justamente lo que decía ella, los padres, familiares, compañeros de colegio y docentes, mañana invitan a una marcha ahí en tribunales. Y nosotros esta jornada ya la teníamos organizada de antes, él tendría que estar acá. Y bueno, aprovechamos hoy, ya que estaba programada, para un poco recordarlo a él, porque nosotros lo conocíamos y sabíamos la clase de chico que era. Y bueno, a raíz de versiones y de rumores que hubo, vinculándolo con temas de narcotráfico, y qué sé yo, aprovechamos la oportunidad para aclarar también que él no tenía nada que ver. Darle otra mirada, ¿no es cierto?, sobre el asunto. ¿Es la primera vez que un hecho como este sacude a la escuela? Puntualmente, en este caso, porque Alberto todavía estaba viniendo a la escuela, pero ha habido, nosotros hemos tenido otras pérdidas de otros alumnos. A lo mejor ya habían abandonado, pero hay chicos que han fallecido así en situaciones violentas.